La Fiscalía del Estado trabaja en un predio en San Pedro Tlaquepaque, donde se presume la existencia de inhumaciones clandestinas. Al momento han localizado un cadáver y 17 bolsas con restos humanos. La fiscal para desaparecidos Blanca Trujillo dijo que se recibió un reporte donde se mencionaba la probable existencia de restos semienterrados, por lo tanto se trasladaron al lugar y con equipo especializado se encontró lo señalado. El predio, que es muy grande, se trabaja junto con Ciencias Forenses y se ubica en la brecha camino a las vías al cruce de la carretera San Martín de las Flores-El Verde en San Martín de las Flores. El fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, informó además que trabajan en coordinación de la Comisión de Búsqueda y el colectivo de familiares de desaparecidos Guerreras Unidas en un predio en Chapala conocido como Presa Los Cocos.